Un segundo plan de vuelo. Si de repente tenéis un plan de vuelo pintado y os desaparece, este es vuestro culpable, que habéis cambiado el plan de vuelo y no están ahí los waypoints. Y si le volvéis a dar, otra vez, es línea discontinua del 2, y si le volvéis a dar, pasáis al SEC 3, que sería el plan de vuelo 3. Esto si ahora volvéis al 1 y pincháis el USB de arriba a la derecha, el data, pasaréis a la información de los waypoints. Y debajo de la información de los waypoints tenéis la secuencia de ese plan de vuelo, que veréis 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahora pasad al SEC 2, veréis cómo desaparecen. Y el SEC 3, no tenéis waypoints ahí. Vale, iros al SEC 1, que vamos a trabajar con él, y por ejemplo queréis crear el waypoint 7. Pues os tenéis que mover hasta la posición 7, y en la 7, veis que pone Norte y Este 0, 0. Entonces, con el USB de arriba a la izquierda, UFC, ahí activamos para meter las coordenadas. En la pantalla de briefing os he dejado un waypoint de coordenadas, bueno, dos waypoints. Vamos a meter el primer waypoint, que es 44, 19, 33. Norte, Este, 38, 32, 26. Entonces, ¿cómo se introduce? Apretáis el UFC, de tal manera que aparezca la posición, ¿vale? Y pincháis en posición, entonces os aparecen los grados y los segundos. Primero pulsáis el 2, que es la N de Norte, y luego metéis las coordenadas del waypoint. 44, 19, 13. ¿Qué es lo que dice? 44, 19, 13, y le dais al Enter, ¿vale? Os parpadea, y luego en la pantalla del waypoint el Enter está metido. Volvéis a hacer lo mismo, volvéis a pulsar posición, para que se activen los grados y segundos, y pulsáis el 6, que es el Este. Veis que también tenéis en el UFC marcado Norte, Sur, Este, Oeste. Y ahora introducís la del Este, que es 38, 32, 26. 38, 32, 26. Le dais al Enter, y se os tiene que poner ahí. Y de Bonus, ese nivel S lo vamos a volar a 15.000 pies. Entonces le dais a Elevación, os salen pies y metros, seleccionáis pies, y luego le metéis 15.000. Y le dais al Intro. Ya tenéis el waypoint 7 creado. Espera, antes de eso, ¿tienes la secuencia normal over, de 0 a 6? Sí, a 0 en orden, vale, perfecto, sigamos. Vale, pues ahora, Insert, 0, Enter, ya tienes marcado el 0 como es el weapon de referencia, y luego pones 7, Enter. Vale, 0, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ahora sí. Perfecto, vale, ahora, meted la secuencia en un cuadrito. O sea, la secuencia 1 en cuadrito, de tal manera que volváis al HSI y... No entiendo lo que dices, sabes que no tenemos... Ah, ah, vale, ok. Vale. A que salga en las líneas, te refieres. Y ahora tenéis un waypoint nuevo que os abre el plan de vuelo hacia el sur. Ese punto no estaba antes, nos íbamos nosotros de la posición inicial al waypoint que está más o menos en 1, 5, 0. No entiendo lo que has dicho de meter el waypoint 1 en un cuadrito. Cuando tenéis el HSI a la vista, otra vez, después de haber modificado vuestra secuencia, podéis dibujar la secuencia en vuestro HSI pulsando el OSB de abajo a la derecha. Ah, vale, vale. Recuadrando la secuencia 1. Ahora sí. Ahora sí, ¿no? Vale. Bueno, pues... Sí, que nos manda un poquito hacia la costa, hacia afuera, un poquito. Ok.